El imperativo de las naciones industriales para equilibrar su economía es reducir el consumo de fuel en las calefacciones y el de la gasolina en los vehículos. En definitiva, consumir menos petróleo. Pero el subsuelo terrestre, además del petróleo, guarda numerosos materiales en fusión por lo que resulta una buena reserva de calor. En Villeneuve-la-Aen, cerca de París, una empresa petrolífera ha comenzado a explotar esta energía térmica. Utiliza una capa de agua que se encuentra a 1.800 metros de profundidad y a una temperatura de 65 grados. La técnica es la misma que se emplea para extraer petróleo. Se hacen dos perforaciones en forma oblicua, una de extracción y otra de inyección. El interior de los pozos se reviste con tubos de fibra de vidrio. El agua utilizada se inyecta, ya fría, a 1.000 metros del primer pozo y mantiene la presión. El circuito cerrado garantiza el carácter inagotable de la fuente de energía. La experiencia ha tenido éxito y se está utilizando en calefacciones con muy buenos resultados. Una vez que se generalice este procedimiento, ocasionará sin duda importantes ahorros de petróleo. La experiencia ha tenido éxito y se encuentran en calefacciones con muy buenos resultados.